Lampros con Togianis llegó con la idea de aportar al equipo su fútbol, pues viene a sumarse a un conjunto que ya tiene una base. Agradece del equipo todo eso, es que se quede una base y el que llegue acá se va a ganar el puesto con entrenamientos y en los partidos. Bueno, todos ahí estamos trabajando al 100%, hoy es mi primer día y la verdad me voy muy tranquilo, ya mañana se viaja, pero la verdad los compañeros y amigos que tengo acá la verdad se han portado de maravilla. Sí, claro, no sé, yo te digo también lo de los partidos, son como 40 días que la verdad desde, no sé si mañana se entrena o no, pero desde mañana hay que estar mentalizado de hacer una buena pretemporada, los partidos amistosos y arrancar el torneo al 100%. Yo me visualizo de estar ahí, estar tranquilo y la verdad estoy feliz, la verdad, no sé, ya te digo, desde que me dijeron ahí estás en Tigre, la verdad, puse una sonrisa de rejero.